que la vida es un cuento si allá por la casa estaban atracando al tendero y los manes me quedé disfónico de tanto gritarle y hue puta que se llevaran la libreta al fiado me tocó pagar las dos días que debía bueno de todas maneras disculpen que vengo un poco desubicado pero vengo llegando a la ciudad de Santa Marta y ustedes saben que el cambio de clima afecta vamos a pedirle a al sonido que me quite el bajo posible porque me está haciendo reverberancia todo el bajo posible quítemelo, eso, eso, ahí yo no sé, pero ese pito a mí siempre me persigue ya ¿dónde está, dónde está el bafle? yo creo que es aquel tiene que desviarlo exacto ok, ok ahí sí no, ya ya está bien, allá me escuchan bien venía un poco contrariado también porque como te digo venía de Santa Marta y cogí un taxi de allá para acá 300 mil pesos nos cobró el mando abusa abusa decidí venirme a pie bueno que bonito ver en Barranquilla a tanta gente junta veo gente joven pero también veo gente veterana el señor allá ¿qué modelo es? 6-8 no, no, no papi está entrando ya lo que yo llamo la edad del gol el palo caído, la pelota en el suelo y el hoyo lejos ¿ah? ¿qué vaina tenaz? pero dice que el viejo sabe más por viejo que por diablo o el diablo es el que sabe más por viejo que por diablo es la vaina estoy enredando el refrán ya cuando uno llega a cierta edad yo nací el 19 de julio de 1931 90 años pero la vida sana me ha mantenido gracias a mi madre fue una señora que se empeñó mucho mis desayunos eran con flor de jamaica los almuerzos con jingo biloba la cena canoita de apio con batido de cilantro sí me acostumbré pero bueno hacer humor en la costa caribe colombiana siempre lo he dicho no es una tarea fácil porque el humor costeño requiere de ese picante verde el humor cachaco es más fino por eso es muy normal encontrar que un costeño termina de hacer el amor con la esposa y él le dice mira vamos para otro polvo el cachaco no el cachaco dice la señora de pérez desea repetir pero colombia es muy versátil somos como siete países en uno la diversidad cultural que hay aquí es impresionante yo no sé quién sacó unas estadísticas que dicen que estamos ocupando el primer lugar de los países más felices del mundo y eso es paradójico con la imagen de violencia que hemos proyectado en el exterior pero en colombia la gente ríe por todo en colombia es normal que cualquiera llegue a la calle así rafa que te pasó hue puta me atracaron en colombia es normal que tú vayas en el carro con tu esposa a tu sillo y le digas mira de los pelados que se callen que vas a poner la radio para ver cómo va el partido y tú pones la radio y te escuchas esta mierda así de colombia si, si, colombia, si, si una pelota que entra carlos vaca perubla falca perubla colombia uno, alemania seis vamos de aquí es un país que se lee una mierda esa verdad es un país hermoso yo quisiera en esta noche dedicar este espectáculo aquí en el patio de la 21 al ser más inteligente sobre la tierra después de Dios la mujer la mujer, la serpiente lo sabía por eso le digo a Eva enredalo donde le diga dan la paga si, es la máquina de comunicación más perfecta, más creada la mujer no hay sistema de comunicación en el mundo que supera a la mujer, no lo hay ni lo habrá la misma Biblia dice que cuando Jesús resucitó, él permitió que la tumba vacía le encontraran dos mujeres para que la noticia volara, eso es bíblico cuando hubieran mandado dos manes se hubieran quedado mamando ron jugando dominó hoy no a nosotros en nuestra naturaleza latina machista nos cuesta trabajo aceptar que la mujer es superior a nosotros yo cojo a cualquier caballero aquí al azar y le hago una pregunta de una dama y tú vas a ver la respuesta del ego del macho, usted quiere ver esa mierda, quiere ver quiere ver el señor de blanco, como se llama usted Jairo para ti en materia de sexo que más crees tú que demanda una mujer de un hombre, el tamaño o la calidad tú que crees no, no, no ella demanda una de las dos que crees tú que demanda ella, el tamaño o la calidad calidad dice él, otro que tiene la bondad chiquita porque tú no puedes ir en contra de tu propia naturaleza donde Jairo hubiera tenido la bondad grande jamás, dice la calidad, jamás tú no puedes ir en contra de tu propia naturaleza y ahora en adelante en el show no opinas ni así Jairo, oíste no, no es nada, si no hay más de la chapeada que se pegó aquí en Barranquilla y yo me imagino aquí a la mujer cada vez que la den la dietética bueno, por el chistro, el chistri y tal esta noche vamos a hacer segmentados tres shows uno aquí otro allá y otro que voy a hacer en el baño de damas a los maridos ya no les gustó la vaina no jodas, vean la vieja como me hace aquí ay señor te reprendo en el nombre de su hoy quien la ve con el vestido de pastora ella cree que porque está sin la fría no está en pecado así es aquí así es aquí bueno, de todas maneras déjenme decirle amigo que yo quisiera en esta noche porque la presentación aquí en el patio coincide con un hecho apoteósico que encarana el nombre de Barranquilla yo no sé si ustedes sabían que Barranquilla acaba de ser nombrada hoy en los principales medios noticiosos del mundo no sabía yo soy una persona que cuando leo noticias yo no trago entero yo no hay gente que te abre en el celular zona cero vive en San Pago viendo zona cero o viendo las redes a mí me gusta revisar el tiempo, el espectador es más en Google te metes y ves el New York Times y lo puedes poner y traducirlo al español y ves las noticias en español en el New York Times y el New York Times sacó una nota en primera plana hoy de Barranquilla no sabía decía el titular Barranquilla acaba de ser catalogada como la primera ciudad del mundo que arroja el más alto índice de hombres fieles yo quiero felicitar de verdad a todos los señores aquí de verdad presentes mira se me paran los pelos me dolió sí que el titular decía también acaba de ser catalogada Barranquilla como la primera ciudad del mundo que arroja el más alto índice de mujeres incrédulas eso sí me dolió y la encuesta es real yo te lo demuestro aquí en vivo de los señores que son casados que tienen su esposa, su novia le dan la mano aquí los que alguna vez han ido de las putas o tienen otras mujeres en la calle mira qué lindo mira qué hermoso levanta la mano a las que creyeron eso ah con el perrateito y ustedes destruyendo la linaje del hombre barranquillero un hombre que tú miras para allá y tú ves puros pastores mira la cara de este gordo mira qué ternura parece hecho por Hello Kitty se ve rosadita mira mira al de la edad del golf cómo te dice tu esposa papi o Winnie mira qué cosa tierna nuevecito él tiene una obsesión de que está nuevo está nuevo y cuando el hombre vive hablando así es porque se siente eso es psicológico sí o no pero es mejor tener está decaído pero no tenerla chiquita sí o no cada vez que yo quiera venir a echar un polvo con la paladita yo te timbro al celular bueno preferiblemente los jueves ya para no hablar los jueves en los jueves el viejo de Marta llegaba a los jueves de Chuculundu y se iba hay un jueves que venía saliendo del viejo de Marta de una vieja una vieja de esa chismosa en el edificio lo ve saliendo y dice la vieja de que ese pelado vale mondada la pelada le pega cacho con un viejo de 74 años hue puta viejo salía así del edificio hue puta pagó para que quedara el pelado como cachón noticias tristes noticias tristes en medio del humor es triste pero saben que don Fuá lo internaron en la clínica hoy mal mal se le subió el azúcar la tiene a 3500 barra la libra en la olímpica de todas maneras el humor es algo que tiene hoy en día sobre todo tiene una demanda impresionante sobre todo porque usted abre la prensa y si no te mata el atracador te mata el COVID o te mata la DIAN o te mata pero por algún lado te joden ya estamos tan jodidos con tantas noticias tristes que la gente está ávida de reír el mundo vive en una carrera contra el tiempo vivimos a la defensiva y una de las cosas que más demarca es la intolerancia y empieza por casa y una de las vainas más difíciles de tolerar es el borracho es un borracho que pasaba todos los días por una cafetería y le decía a mande a la cafetería ¡ay, hueputa! dame tres cafés uno para mí uno para ti otro para tu hijueputa